A partir del día de hoy, lunes 22, durante lo que resta del mes de febrero y mes de marzo, todos aquellos alumnos y alumnas que ya tengan el beneficio de boleto estudiantil gratuito pueden revalidar. ¿Dónde? En las 20 TAS que tiene la ciudad. En este momento yo bajé, estoy en la municipalidad del centro y ya tenemos alumnos validando aquí en la municipalidad del centro. Lo importante es que vayan a aquellos lugares cercanos a sus casas. Nosotros tenemos TAS en Clínica Paster, Clínica San Agustín, el Hospital Castro Rendón, Geller, Buquerroldán, en el Shopping Paseo de la Patagonia, Portal de la Patagonia, el Shopping Alto del Comahue, Policlínico Neuquén, en las TAS de Metrobús, Novela y Necochea, Avenida del Trabajador y Colón, Collón Curá, Avenida del Trabajador, en Atención al Ciudadano Catriel y Magaldi, en el aeropuerto, en Etón y en ambas municipalidades. Lo ideal es que aquel alumno o alumna que tenga que revalidar su beneficio vaya a la TAS más cercana. A partir del día primero de marzo se empiezan a entregar los kits escolares, tal cual vos lo decías, va a ser de 8 de la mañana a 17 horas, donde en la municipalidad del centro, Roca y Avenida Argentina, en la municipalidad del oeste, Godoy y Novela, y en la Etón. En esos tres lugares se entregan los kits escolares. ¿Con qué? Con la tarjeta SUBE, que nosotros vamos a constatar de que sea beneficiario, y el DNI. Y a partir del 3 de marzo se van a inscribir aquellos que se inscriben por primera vez. Este trámite se puede realizar de manera sencilla a través de la página de la municipalidad, neuquencapital.gob.ar, se va a boleto estudiantil gratuito y allí se suben qué documentación, el DNI y la constancia de alumno regular. Y dentro de las 48 horas sube, le responde a través de su correo, que ya tiene el beneficio. ¡Suscríbete al canal!